Novena al Beato Francisco Palau, noveno día Oración Oh Dios Padre misericordioso y eterno, te damos gracias y te bendecimos, porque infundiste en el corazón del Beato Francisco Palau un amor singular a tu iglesia, cuerpo místico de Cristo. Le descubriste su belleza figurada en María y lo iluminaste para servirla con la oración y el apostolado. Concédenos su pronta canonización en la iglesia. Y ahora la gracia especial que por su intercesión te pedimos, se pide la gracia que se necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezar un Padre nuestro, tres Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día, que en ti el amor es el Espíritu Santo, que derramándose por todos los miembros de tu cuerpo, corresponde con amor al que ama. No tienes alma como nosotros, pero tienes espíritu, y este es el Espíritu Santo, persona tercera de la Trinidad, que te da vida, movimiento, virtud, gracia y gloria. Eres una inteligencia, y esta está en tu cabeza, que es Cristo, Hijo de Dios vivo, y hombre, Hijo de María, Virgen. Y con el Hijo y el Espíritu Santo, está el Padre, como principio de donde proceden los dos. En ti, contigo y por ti, obra Dios trino y uno, y fuera de ti no hay salvación, vida ni felicidad, sino agitación y tormento eterno. Oremos. Señor Jesús, te pedimos por la intercesión del Beato Francisco Palau, que el don de la fe haga cada vez más fuerte nuestra relación con la Iglesia, Dios y los prójimos, pues sólo en ella tenemos la certeza para mirar al futuro, y la garantía de un amor auténtico y duradero. Que la fe sea nuestra compañera de vida, compromiso a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.